hola estamos aquí en una partida del nuevo juego luna sangrienta de asesinos vamos con kenen y bueno vamos a hacernos ap esto no hace falta vamos con luna sangrienta en este mapa pues ya lo habréis visto hay que matar los guardianes que salen aquí en el mini mapa salen como cinco guardianes en el otro equipo y matar heraldo de ceque cosillas y conseguir los 300 puntos como veis arriba antes que el rival bueno ellos también nos estarán invadiendo supongo la gente no es tonta saben que íbamos a venir podemos ir para allá ellos estarán aquí seguramente o hayan venido aquí así que vamos a ver están en arriba vale vale han matado a los fantasmas tenemos que ir al otro lado de moja para matar más fantasmas la cosa es que si vienen conmigo pues lo hacemos si no pues no me la veía jugar yendo solo pero bueno es que hay que matar los bichos estos las habilidades también lo haces daño el problema es que tienes que ir al equipo porque si no la gente la lía venga bueno no maldito y si no tenía energía bueno yo le di a todos los botones y ya está sabes venga vamos 30-21 de momento les ganamos el tema es el heraldo que sale aquí y luego sale después aquí vale me voy a ir porque si no me matan que hace el tet eh se me ha laggeado esto se ha quedado parado se ha quedado parado el tb madre mía menudo lagazo que ha dado flipas salíamos aquí bueno bueno ha dado mucho lag le han dado ellos ha dado lag no se porque se ha laggeado el server este pues nada vamos para allá hay 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 enano hay que evitar que maten estas cosas que se tire que se tire si quiere vamos a por eso bueno hay que hacerse esto rápido rápido ven eco ven hay que hacerse lo rapidísimo mola esta skin de kenel buena 30 puntazos que nos metemos pero vamos al bolsillo compañeros venga esta partida pinta bien están ahí tenemos que ir a tenemos que ir juntos ir haciendo objetivos juntos y pues vas a morir mi equipo no ha estado bien había torreta creía que no había torreta porque se destruyen no se en que minuto pero se destruyen las torretas vale vamos con lampotas ya uno pues nada me puedo hacer zonias pero no se si me lo haré madre mía pues nada vamos a ir a por bichos suyos de estos joder la marrana básicamente vamos a hacernos esto si podemos tonto este que pesado que pesado eres vale podemos bueno hay que hacerse esto en nada aparece en 15 esto yo lo haría ahora mismo podemos hacerlo lagazo que lagazo tío ah digo lagazo yo que se que era era que todavía no lo podía pegar sabes venga vamos vamos es que con esto ganamos la partida sabes te haces dos ya es de gratis esa partida frielo sabes rápido rápido no me traigas aquí a eco venga buena no bueno pero nos hemos llevado 30 puntos 186 113 sabes mátame si quieres da igual estás fuera de la partida venga hay que hacerse un zonias quizás por evitar muertes innecesarias pues es que se pone laggeado esto tío que hace este se ha laggeado tío lo malo del server este que se laggea a veces o que si es una basura sabes lo han comprado los chinos venga por ese nos mata pero Diana se lo deletea nada necesito el zonias con este campeón pip 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 pero vamos ganando vamos 200 240 con hacernos un uno más que sale ahora mismo en 30 segundos ganamos ponela 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 esto 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 ayudadme vale vale lo hacemos y ganamos básicamente 241 puntos bueno le matamos y no lo llevamos no falta nada ya vamos a base o no espérate que me mata necesito el zonias es que sin zonias no hago nada vale vamos a hacer esto suena el teléfono madre mía vale vamos a a seguir ya con el zonias no me matan tan fácilmente sabes pero es que antes con el zonias pues sin zonias no hacen nada vamos la partida ya se va a terminar así que vamos a intentar matar a un leitineter y a esto y ya está GG bueno GG con que ha estado bien en este modo y nos vemos en otra sensibles oh you me wanna talk back talk back to you say said u like that if i hate u then i m someone new baby but you No, I never will No So I'd choke you down just like a pill Oh yeah Take you like a pill Oh yeah